Hoy vamos a hablar un poco de inmutabilidad de los contratos inteligentes y algunas opciones que tenemos justamente para actualizar el código, ¿bien? Voy a empezar hablando un poco de mí. No solo hacer esto, pero hoy tiene que ver con el tema. Con MightyBlock estamos desarrollando infraestructura para juegos. Una de las cosas que pasa con los juegos es que para que un juego sea divertido se tiene que actualizar, ¿no? Si usan alguna consola, si tienen algún tipo de juego en los celulares o, bueno, si juegan algo se van a dar cuenta que periódicamente van a tener actualizaciones, ¿no? Y si no, el juego no cambia, no migra, no te sacan una nueva versión, no evoluciona, el juego se estanca, ¿no? Y por otro lado, como por ser profe de Solidity en muchas de las plataformas, cuando empezamos a explicar qué es este mundo de la blockchain y de qué se trata y todo, caemos en definiciones como la que ven acá, que esta la saqué de Wikipedia, donde se habla de blockchain como un registro, como un medio de almacenamiento inmutable, ¿no? Lo que nosotros guardamos dentro de la blockchain no se puede cambiar. Y paso siguiente, cuando se empieza a hablar de la máquina virtual de Ethereum, los contratos inteligentes, Solidity, etcétera, lo que se dice es, bueno, todo lo que vimos hasta el momento relacionado con blockchain, lo mismo aplica para los contratos inteligentes. Entonces, se asume que si estamos desarrollando un contrato inteligente, ese código no va a cambiar. Y en cierta forma es verdad eso. Ahora lo vamos a ver un poco más en detalle, pero que el código no se puede alterar no quiere decir que un contrato como proyecto no se pueda modificar, ¿bien? Y ahí es donde vamos a empezar a ver algunos casos relacionados con esto. Pero esto para mí es siempre, si vieron el capítulo lo van a entender, pero es un contrato no se puede romper. Acá es un contrato no se puede modificar. Y es como la ley va descrita en piedra y no es tan así. Entonces, vamos a empezar a ver qué pasaría, what if, si los contratos realmente se pudieran actualizar, ¿bien? Y para esto vamos a analizar tres casos puntuales que separe para verlos en general. Después van a ver que hay muchos matices y diferencias entre más o menos estos ejemplos. Pero vamos a empezar hablando del primer caso, que es probablemente el más simple, que es, imagínense que no conocen nada acerca de cómo podemos actualizar un contrato. Sí saben que podemos publicar un contrato a una red, un contrato inteligente, como una pieza de código que está en la blockchain y quiero sacar una nueva versión. ¿Cómo tengo que hacer si no tengo ningún recurso nuevo? Tengo que subir uno nuevo, ¿sí? Yo subí un contrato, tengo que hacer un cambio en el código, no puedo modificar el que ya tengo porque el código no se puede modificar, tengo que subir una versión nueva. ¿Qué va a pasar cuando subo una versión nueva? Se va a subir en una dirección nueva, ¿bien? Y esto es muy parecido, por eso el cartelito, a que si nosotros tenemos un local, un negocio y nos mudamos a la otra cuadra, tenemos que dejar un cartelito en la puerta diciendo, me mudé a la otra cuadra, ¿bien? ¿Cuál es el problema con los contratos inteligentes? Que nosotros no tenemos un registro de usuario cuando tenemos una aplicación descentralizada. Porque no tenemos el correo electrónico, no sabemos quiénes son nuestros usuarios, tenemos direcciones, las direcciones no sabemos si son contratos, si son cuentas de usuario, si son personas, si son grupos de personas, si corresponden a un proyecto. No tenemos ni idea, ¿no? Tenemos direcciones, podemos averiguar algunas cosas, digo, pero a fin de cuentas no podemos hacerlo y no podemos garantizar que si bien un usuario nuevo se entere de que la dirección está en, que cambió, que ahora nuestro proyecto está en la nueva. Por ejemplo, Uniswap es uno de los proyectos que usa esta forma de emigrar. O sea, cuando tiene una versión y tiene que subir una nueva, cambiamos la dirección, deployamos una instancia nueva. Y, bueno, es un laburo esto porque hay que todo el tiempo estar actualizando y tratando de notificar a todo el mundo cuando en realidad no se siga podemos garantizar de que todos nuestros usuarios se enteren de que subimos una nueva versión. Pero hablando del lado técnico, es bastante sencillo esto. No tengo que hacer nada nuevo. O sea, subí un contrato o subo otro. También tendría que pensar qué hago con el contrato viejo cuando lo doy baja porque tendría que garantizar de que ese contrato o no funcione más o no me deje operar, etcétera. Y ahí separé como tres características que a mí me parecen relevantes a la hora de analizar una forma de actualizar un contrato. Que esto en realidad es como todavía no vimos nada nuevo. El tema de la dirección, no mantenemos la dirección. Es una dirección nueva y eso puede llegar a ser perjudicial a la hora de que un usuario por ahí no se encuentre en la dirección nueva. El tema del almacenamiento es que si yo tengo datos guardados dentro del contrato, sea balances, sea transacciones, sea cualquier tipo de información que pueda tener dentro del contrato, si yo subo uno nuevo, me tengo que ocupar a mano de tomar toda la información que está en un contrato y pasarlo a la nueva versión. Porque si yo modifique la lógica, imagínense que tengo un token y le quiero agregar algo, me tengo que ocupar de que toda la información de las transacciones y de los balances pase del contrato viejo al contrato nuevo. Y eso hay mecanismos, etcétera, pero me tengo que ocupar, me sale dinero y por eso también el costo bastante malo. Pero aparece también un segundo caso que es que pasa si yo tuviera una especie de control remoto universal, vamos a decir, donde yo lo que tengo es una especie de interfase, vamos a decir, que es el control remoto, que tengo un botón de prendido, un botón de subir el volumen, cambiar de canal y que no importa qué televisor yo le ponga enfrente, el control remoto, yo lo que tengo que aprender es interactuar con el control remoto. Después no importa si es una tele, si es un, voy a decir cosas que por ahí no existen más, pero un equipo de música, está, o si fuera un microondas, podría tal vez funcionar de la misma forma, ¿no? Esta modalidad se la conoce como proxy. Yo lo que interactúo es con un contrato que en realidad es un intermediario que tiene especificado qué es lo que quiero hacer y a fin de cuentas ese contrato intermediario va a ir a otro contrato a ejecutar la lógica. Entonces, si yo quiero hacer un cambio porque de repente tengo un token y quiero agregar información, lo único que tengo que hacer es cambiar el segundo contrato, el contrato con el que estoy interactuando y lo único que le tengo que decir al control remoto es en lugar de pegarle al contrato 1, pegarle al contrato 2, ¿sí? Subí un contrato nuevo, cambia, los usuarios siguen hablando con la misma dirección, ¿bien? No se enteran del cambio de dirección, por lo tanto, el problema, digamos, de la dirección lo solucionamos, seguimos teniendo otros problemas. Por empezar, el costo, ¿no? Estoy subiendo un contrato más ahora. Antes tenía contrato 1, lo doy de baja, contrato 2, ahora tengo contrato 1, quedó de baja, contrato 2 y además tengo contrato proxy, ¿bien? Tengo un contrato más. Además, imagínese, tengo que cambiar una cosita muy chiquita, ¿no? El token, tengo que agregar una funcionalidad mínima, muy, muy chiquita. Tengo que subir un contrato nuevo y por ahí si mi contrato son muchas líneas de código, para un cambio chiquito, tengo que hacer un cambio grande, tengo que subir todo de vuelta, básicamente. Entonces, también el costo no me ayuda porque cada vez que quiero hacer un cambio, contrato nuevo, contrato nuevo, contrato nuevo, contrato nuevo y eso tiene un costo, ¿no? Y, además, el almacenamiento, eso ahí no está mal, eso lo puse yo a propósito porque dependiendo qué tipo de proxy vean, van a ver que hay proxys que no se preocupan por el tema del almacenamiento y que tenemos el mismo problema de antes, donde tenemos que migrar los datos de una versión a la otra a mano. Y hay algunos que empiezan a hacer uso de una operación que se puede hacer en los contratos inteligentes que se llama del get call con el cual yo puedo utilizar lógica que está en otro contrato aprovechando el almacenamiento de mi propio contrato. Entonces, este contrato control remoto, que sería el proxy, lo que hace es ejecutar lógica que está en otro contrato utilizando el almacenamiento de mi mismo contrato. O sea, usa el almacenamiento del control remoto con la lógica de otro contrato. Entonces, el único que cambia es la lógica y el almacenamiento se mantiene. Por lo tanto, dependiendo qué versión puedo llegar a solucionar el tema del almacenamiento o no. ¿Bien? Y después existe un tercer, una tercera forma que se llama Diamond, la del diamante, el patrón del diamante, que es medio parecido a la anterior. Tienen unas diferenzas conceptuales. Por empezar, en vez de ahora de tener un contrato con la lógica completa, que sería el del fondo, también tengo una especie de control remoto, pero cada botoncito que yo tengo apunta un contrato diferente. O sea, tengo un contrato que me soluciona el prendido de la televisión, imaginemos, otro que maneja el volumen, otro que maneja el cambio de canal. Entonces, tengo que hacer un cambio chiquito. Tengo que cambiar un pedacito nada más de la lógica. No tengo que hacer todo el deploy de vuelta. Y, por lo tanto, empieza a mejorar un poco más el costo. La dirección está OK. Seguimos interactuando con un intermediario. Entonces, estamos bien. El tema del costo, porque si bien si tengo que hacer un cambio, voy a gastar menos y eso es bueno, estoy subiendo un montón de contratos. Porque si tengo 15 funcionalidades, tengo que subir 15 contratos. Entonces, ahí, bueno, es discutible. Sí, también tengo solucionado el tema del almacenamiento por lo mismo de antes. Y, de hecho, el Diamond también aprovecha una directiva que tiene la máquina virtual que me permite elegir dónde yo quiero almacenar dentro del contrato. Entonces, puedo reservar un espacio de memoria específico para cada operación para que no se me superpongan datos. Y, bueno, aprovecha muy bien el tema del almacenamiento. Pero, bueno, dentro de todo, me van a decir, esta es la mejor opción. Hay algunos que prefieren proxy. De hecho, se usan muchísimos proxys. OpenSappling tiene un proxy ahí que lo pueden utilizar como, bueno, muy fácil de implementar si están acostumbrados a usar la librería de OpenSappling. Pero, bueno, son las alternativas que se tienen. Por lo tanto, digamos, inmutabilidad es cierto. El código yo no lo puedo cambiar, pero tengo algunas formas de poder actualizar la lógica del contrato, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? O sea, ahora que sabemos porque una de las cosas que se suele decir de las aplicaciones descentralizadas es que, no, el contrato no se puede cambiar. Entonces, no te pueden hacer trampa. Comprar el token tranquilo, total, yo no te lo puedo cambiar. Pero resulta que ahora sí. Entonces, ¿cuáles son las implicancias de que podamos hacer estas cosas como usuarios y como desarrolladores de proyectos, ¿no? Como usuarios, básicamente, las cosas buenas son, hay menos riesgos de issues. En realidad, no. Los issues se van a cometer igual. Lo que puedo llegar a hacer es tener más formas de solucionarlo, ¿no? Porque si yo no lo puedo alterar y tengo una vulnerabilidad, me la encuentran, me la explotan, perdí. No tengo forma de salvarme. Si puedo llegar a solucionar el tema de los issues y puedo llegar a subir un parche o algún cambio de la logia, puedo llegar a salvar algo, tal vez. Es más atractivo en el tiempo. O sea, lo que hablábamos de los juegos. Si yo puedo ir evolucionando, mi proyecto lo puedo ir haciendo mejor, por más de que suba muchos contratos o pueda perder algo de costo, puedo llegar a hacer que los usuarios se queden en la aplicación porque te la voy mejorando, te voy haciendo algo más personalizado. Entonces, puede generar más engagement, ¿no? Y después, puede generar participación en el proyecto del lado del usuario. Que eso, en general, cuando se ejecutan estas políticas de actualización de lógica, no es que viene alguien y te dice, vamos a cambiar, sino que hay algún tipo de votación, de decisión. Vamos a hacer esto. Participen. Elijan si quieren implementar este cambio o no. Entonces, eso de poder participar yo creo que también es un plus, ¿no? Como usuarios de que a mí me involucren en la decisión de poder actualizar o no la lógica de un contrato, me parece que le suma, ¿no? Pero también tenemos cosas malas. Por empezar, genera desconfianza porque si yo no entiendo bien lo que está haciendo el contrato y sé que tiene un proxy y que va a cambiar la lógica y qué sé yo, por ahí digo, mirá, no sé si quiero comprar el token o no porque no sé si me vas a cambiar la lógica, no sé bien cómo se maneja. Entonces, puede generar cierta desconfianza. Existe un riesgo de descentralización, que es lo que hablábamos recién. Mirá, paré de este lado, así no le estapo el texto. Porque si hay una persona, una entidad o alguien o una, dos, tres partes que son los que toman las decisiones de actualizar un contrato, puede llegar a convertirse en centralizado y eso sería negativo para el proyecto. Y también requiere de conocimiento técnico porque le digo, chicos, chequen a ver si el contrato tiene un proxy y lo ven. Y es difícil de encontrar si tiene un proxy, dónde están los segundos contratos, entender el código, la lógica. Entonces, no es tan fácil de chequear y de poder seguir. Requiere cierto conocimiento técnico. Y del lado de los desarrolladores, la publicación es más fluida. ¿Por qué? Porque antes, antes, sigue pasando, ¿no? Pero digo, cuando tenés que sacar un token a producción y eso es DeFi y es súper crítico y vas a perder mucho tiempo en publicarlo, porque perder no, invertir, ¿no? Hay que auditarlo, hay que estar seguro de que no hay ningún tipo de vulnerabilidad, hay que tratar de probarlo lo máximo posible, ¿no? Está atento un poco contra el salir a producción rápido, ¿no? Que es un poco lo que manda hoy en el mundo del software. Y en cambio, si yo sé que puedo llegar a hacer algún tipo de actualización, te saco una versión más básica que sé que funciona bien, que es estable, salimos más rápido y después te lo voy actualizando. Entonces, eso también ayuda a poder sacar proyectos un poco más rápido. Estamos en el estado del arte del desarrollo. Imagínense que sale una nueva versión de la máquina virtual, nuevas operaciones, algo que me optimiza el uso del gas, algo que yo puedo aprovechar en mis smart contracts que no lo hacía antes porque no existía. Puedo subir una actualización de la lógica y puedo aprovechar lo último que está para poder hacer mejor mi proyecto. Y eso, si el contrato es inmutable y no lo cambio, no lo puedo hacer. Entonces, puedo aprovechar ventajas de tener el código más actualizado. Y después, bueno, un poco de lo que hablábamos también de generar engagement a largo plazo. Esto del lado del desarrollador, si yo quiero que mis usuarios estén activos y trabajando en el proyecto, es algo bueno que yo pueda ir mutándolo. Como negativo, más complejidad y costo. Si tengo que desarrollar un smart contract y subirlo, lo desarrollo, lo subo. Si tengo que hacer un proxy o tengo que hacer un diamond y tengo que tener un fact-gate y tengo que subir un contrato y después esto y lo otro, sube la complejidad, sube el costo, etcétera. Se vuelve más difícil de desarrollar, básicamente. También es difícil generar confianza. Una de las cosas que se suele decir del lado de los proyectos es, el smart contract está acá, entra a ver, entra a Eterescan, mira el código fuente, está todo publicado. Si yo te pongo un proxy, te pongo mil contratos para revisar, es más difícil, se pierde la transparencia. No es tan fácil garantizar de que las cosas son transparentes, de que la toma de decisiones es descentralizada. Bueno, es un desafío, ¿no? Y los ellos siguen siendo críticos. Si me equivoco y tiene una vulnerabilidad a mi contrato, la va a seguir teniendo y sigue siendo igual de peligrosa. No es que porque tenga un patrón de actualización, ya está. Me relajo y no me puedo equivocar más porque si la vulnerabilidad es grave y está publicada, nos vamos a hundir igual. ¿Bien? Y hasta acá todo bien, pero ¿qué pasa si les diría, o si les dijera, mejor dicho, que no solamente podemos usar algún patrón para actualizar la lógica de un contrato, sino que podemos reemplazar un contrato por otro? O sea, donde está publicado un contrato, lo saco y pongo uno nuevo. Bien, acá se rompe todo, ¿no? O sea, si pudiéramos hacer esto, se rompe todo. Ya, digamos, el tema de inmutabilidad no funcionaría más. Bueno, esto es posible en este idioma. ¿Cómo? Miremos este código. Si nunca desarrollaron en Solidity, no pasa nada. Si desarrollaron, por ahí también les llama la atención porque usa Assembly. Y, bueno, usa unas operaciones un poquito a más bajo nivel dentro de lo que es Solidity. Pero básicamente lo que nos va a interesar es una línea que es esa que dice Create True. Que si estuvieron en alguna de las charlas anteriores, algo con Account Abstraction mencionaron del tema. Pero básicamente lo que me permite esa línea es poder precalcular en qué dirección se va a deployar un contrato. ¿Bien? Yo puedo saber de antemano dónde puedo subir un contrato. Entonces, yo sabiendo en qué dirección y teniendo los pasos para llegar a esa dirección, yo podría, o sea, no puedo mandar mi contrato a cualquier dirección, pero puedo saber a cuál va a ir. Entonces, si tuviera una forma de subir un contrato a una dirección, sé cómo reproducir eso para volver a subirlo a la misma dirección. Y de alguna forma yo pudiera borrar y eliminar y sacar mi contrato de la red y lo pudiera volver a deployar a la misma dirección con otro código, eso, digamos, sería mutar el contrato, ¿no? Pero, bueno, no se puede borrar un contrato. No se puede, no se puede, no se puede. Sí se puede. Existe una línea dentro de Solidity que se llama Self Distract. Esa línea es bastante antigua. Tiene algunos temas de seguridad. Por ejemplo, lo que hace básicamente es borrar el contrato y mandarle todos los fondos que tiene esa cuenta a la dirección que le paso por parámetro, una especie de medida de seguridad. Imagínense, me están atacando mi contrato, botón rojo como en las películas, mando todos mis fondos a una dirección, salvo el proyecto porque no me pueden robar básicamente los fondos. ¿Qué pasa con esa línea? Una de las cosas que tiene, por ejemplo, es que saltea toda la lógica relacionada a recibir pagos desde un contrato. O sea, si yo le mando toda la plata a un contrato, los contratos pueden tener código para tratar de ver qué hacer con los fondos que recibe. Bueno, eso te saltea todo. Te los enchufa y listo. Bien. Es un problema en eso a nivel de seguridad. Pero también lo más grave en ese aspecto es que te borra el contrato de la red. Y esa línea, de hecho, desde hace dos versiones Solidity, hoy estamos en la 08.20, de la 08.18 hace bastante poco, que la marcaron como deprecated. Eso quiere decir que cuando vos lo pones en tu contrato, te avisa, che, mirá que esto en alguna versión futura no se va a usar más. O sea, ya hace poco que te vienen desaconsejando usarla, ahora ya es explícito. Pero vos podés ir usándola y sigue funcionando, digamos. No es que dejo de funcionar. Lo único que te avisan es sacarla de tu código, porque capaz que dentro de dos o tres versiones o en algún momento no va a funcionar más. Entonces, si vos escribís el código teniendo eso, no te va a andar más, básicamente. No vas a poder compilarlo con las nuevas versiones de Solidity. Pero sigue funcionando. Entonces, ejecutan el contrato, tienen algún tipo de función, que llega a esta línea de código. Yo ya sé deployar el contrato en esa dirección. Tengo un token. El token está bárbaro. Hace todo bien. Confían en el token. Pasa alguna función. Pasa por acá. Destruye el contrato. Subo otro contrato en la misma dirección. Y todos los balances y todo lo que había de tokens, puedo hacer cualquier otra cosa. Es súper, súper peligroso. Y eso se llama contrato metamorfo, sería. Y es algo que todavía existe esto, ¿no? Obviamente, tiene una forma relativamente fácil de evitarse porque el único conflicto es con self-distract. Create two puede ser conflictivo en algún punto, pero si yo no pudiera borrar el contrato, no pasa nada. En algún punto yo no puedo pisar un contrato. O sea, si hay un contrato en una dirección, no puedo subir otro. Pero si lo borré, sí. Entonces, el problema en realidad es esta línea. Y la defensa que tenemos justamente es no confiar en contratos que tienen esta línea, ¿no? O sea, sería lo más básico que podemos buscar adentro de un smart contract para tratar de evitar que me hagan algún problema de inmutabilidad. Pero, bueno, otra vez ponemos en jaque el tema de la inmutabilidad, ¿no? ¿Hasta qué punto podemos hablar de inmutabilidad en un contrato cuando en realidad hasta lo podemos sacar y volver a poner? Entonces, bueno, ya para marcar algunas conclusiones relacionadas con el tema, la primera es la blockchain es inmutable. Eso no tiene ningún tipo de duda. Obviamente hay ataque del 51%. Bueno, formas en que podemos llegar a hacer algún fork o alguna, podemos llegar a atacar la inmutabilidad. Pero la blockchain de por sí, ya por definición, los datos que están almacenados son inmutables, ¿no? Entonces, eso no se pone en duda, pero los contratos no necesariamente. Y los contratos tal vez, si hablamos del código de un contrato, eso sí podemos llegar a decir, sacándolo del self distract, que es un poco más fuerte, sí el código es inmutable. Lo que no quiere decir que el proyecto sea inmutable porque tenemos formas de generar patrones que hacen que yo pueda cambiar la lógica del contrato, ¿bien? El segundo punto sería, podemos verificarlo. Y acá es donde está bueno reflexionar y pensar qué pasa si puedo cambiar los contratos. ¿Es malo cambiar los contratos? ¿Es bueno? En particular, yo siento que para algunos proyectos no es tan bueno, pero en otros sí. Por ejemplo, en los que son financieros, tal vez no sea tan bueno migrar la lógica de un contrato. Sobre todo, por ejemplo, en un token o en, fíjense, si van a Etherscan y buscan el código de USDT o de USDC, de los tokens que son más usados, tienen la versión de Solidity súper vieja, la 0.414, no sé, una versión vieja. Y eso es porque no necesitan actualizarse. Lo que hacen es muy básico y lo hacen bien. Y eso ya les alcanza como para poder mintear, para poder transferir. Y es todo lo que tiene que hacer. Entonces, no me hace falta. Pero si yo estoy desarrollando un juego que probablemente la lógica migre o que tenga una DAO detrás o que haya algún tipo de toma de decisiones o que yo le dé participación por ahí al que compra token de decir, mirá, vos vas a participar de la próxima etapa de desarrollo de un juego. Vas a poder decidir si vamos a poner que, no sé, el juego a esto o a lo otro. Entonces, en ese caso, tal vez tenga sentido. Por lo digo, llamo la reflexión porque a veces no hay que atarse tan fuerte a la inmutabilidad, sino que hay, creo que, que entender de qué va el proyecto y pensar. Yo creo que en DeFi sí le suma mucho esto de que el contrato no sea actualizable. Pero en otros contextos, como el gaming, puede que sea algo súper positivo. Pero la buena noticia es que se puede verificar si el contrato fue actualizado. Se puede verificar, por ejemplo, que no tenga self-extract. Se puede verificar que si fue actualizado, o sea, si ya se borró el contrato viejo y se subió uno nuevo, se puede verificar. Hay que ir a la transacción con la que se hizo el deploy y chequear si ahí participó el credit to, básicamente, en esa transacción. O sea, se puede saber si ya ese contrato fue actualizado previamente. Y si tiene un proxy o si tiene algún tipo de intermediario, también lo podemos ver en su código fuente, ¿no? O sea, eso sí es cierto que todos los contratos tienen un campo que es el white code, que es el código, básicamente, del contrato en versión código de máquina, código de máquina virtual. Y de ahí nosotros podemos ya hacer una interpretación y ver, por ejemplo, qué tipo de lógica tiene y ver si tiene algún tipo de lógica de actualización. Después de ahí vemos, ¿no? O sea, si se puede actualizar, bueno, vemos. Como digo, por ahí si es DeFi, no quiero que sea actualizado. Digo, no confío en el proyecto. Si es otro tipo de proyecto, tendré que evaluar cuáles son los mecanismos que usan de consenso, cómo se van a manejar el tema de las actualizaciones, quién las va a hacer, cuándo se van a hacer, qué pasa si yo me quiero salir del proyecto, existe algún tiempo para yo retirar mis fondos. Bueno, esas son preguntas que se tienen que hacer cuando el proyecto tiene actualización. Y, por último, me parece más importante evitar, obviamente, el self-distract a toda costa. Me parece que esto atenta con cualquier tipo de proyecto. El proyecto puede estar buenísimo, el contrato puede estar muy bien, pero si tiene esta cláusula es peligroso, ¿no? Entonces, bueno, yo desaconsejo confiar en contratos que tengan esto. Ojalá se remueva pronto de lo que es Solity y el desarrollo de contratos, pero hoy lo seguimos teniendo. Entonces, bueno, es un problema con el que tenemos que lidiar. Así que, bueno, no mucho más. Me pueden buscar en redes, varias, si quieren hacerme alguna consulta. Y no sé si hay alguna pregunta para contestar. Me imagino que va a haber preguntas muy bien allá. ¿Me habilitan este? Por favor. Acá. ¿Digo? ¿Viene? Ok. ¿Qué va? ¿Buenas? ¿Qué va? No, bueno, no sé si esta pregunta está muy relacionada, pero vos habías mencionado el tema de modificaciones en el sistema de gobernanza que se vota por las modificaciones. ¿Cómo se proponen esas modificaciones y cómo se implementan? O sea, ¿qué evita que alguien venga y implemente lo que quiera? Bien. No, está buenísima. No me quiero tampoco ir por las ramas, pero hay mecanismos por el que vos podés pasar un código, vamos a decir, y ponerlo a prueba de que si se aprueba la operación, ese código se ejecuta y si no se aprueba, ese código no se ejecuta. Entonces, ahí hay dos cosas que se pueden hacer como para evitar que los cambios se hagan inmediatamente. Una es, bueno, la votación tiene un tiempo de decir, bueno, una semana se vota o hasta que se alcanza cierto porcentaje de los que participan de la votación y ahí se va a ejecutar el código. Esa es una forma. Sino también lo que se hace a veces es tener un time lock. Sí o sí para hacer un cambio va a pasar X cantidad de tiempo. O sea, vos no podés implementar un cambio inmediato. Por más que haya alguien centralizado y diga, vengo y hago este cambio, sí o sí tiene que pasar, no sé, por siete días. Entonces, vos como usuario tenés siete días para decidir si te querés quedar o te querés ir antes de que se implemente el cambio. Eso también son como dos mecanismos. En general suelen hasta hacerse las dos cosas. O sea, hay un tiempo de votación y una vez que se dice, bueno, se va a aplicar el cambio, te dan un margen a vos, usuario, para que te puedas salir. Ahora, dicho eso, yo te lo puedo decir, pero después es medio, a veces difícil chequear de que esto realmente sea así. Ahí está el desafío, digamos, de poder ir. Y ahí es donde está, me parece también, la brecha técnica de poder ir a chequear o confiar en alguien que te diga que es así. Bueno, ahí, pero, digamos, mecanismos hay para evitar que te lo hagan. ¿Una pregunta más? ¿Por acá? ¿Por allá? ¿No? Perfecto. Muchas gracias. Un aplauso. Aplausos. Gracias.